¡Suscríbete al canal! ¿Qué clase de nombre escondes para llamarte H? ¿Humberto? No, Hilario. Hugo. Hugo es un hombre de la hostia. ¿De verdad? Sí. No deberías esconderlo. ¿Y tú cómo te llamas? Ginebra. ¿En serio te llamas Ginebra? Mi madre era inglesa, desgraciado. ¿Y alcohólica? Eh, era el nombre de mi abuela, no te pases. Ni un pelo. Pero bueno, todos mis amigos me llaman Gine. ¿Toni? ¿Tú sabes lo que es el taekwondo? Es una arte marcial moderna que consiste básicamente en que mi talón entre en tu boca en menos de una fracción de segundo. No me gusta que me vacilen. Ya, pero es lo que tiene, el super H. De pronto un día llega alguien que te da mil vueltas y te das cuenta que has sido un pringay yo toda tu vida. ¿Ah, sí? ¿Ah? 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 ¿Ah?